¿Cómo están simmers? En este video les traigo la prueba en vivo de boda en el cual vamos a hacer esto muy rápido para así construir nuestra pelucaria porque no vamos a desbloquear ningún edificio único y pues bueno en este video que viene siendo igual el último sábado del año increíblemente ya se nos está yendo el 2017 ya estamos a casi menos de 30 horas o creo que todavía quedan como 32 horas bueno algo así y pues bueno ya coloqué el taller este por cierto me pueden dejar en los comentarios cuál es su propósito del año nuevo del 2018 más bien bueno aquí dice crear este de ¿Cómo se le llama? crear velas taller de velas vamos a crear algunas cuantas velas a ver aquí está nuestro horrendo sim yendo hacia la horrenda fábrica y ya creamos ahí podemos ver los peinados a prueba de boda ahí está peinados a prueba de boda se llama esta cosa y ahí están todo están aquí todas las fases que tenemos que cumplir para poder tener todas estas decoraciones y crear nuestra propia peluquería no está nada mal creo que hasta desbloqueamos nuevos peinados eso está muy genial nuevos peinados para mis sims porque todavía no he hecho la misión del super a tardarse bueno creo que se llama y bueno aquí se queda ya digo completado y dice reponer vamos a decirle reparar un taller porque reponer no sería como otra cosa y tiene otro significado y pues bueno reparar así se le diría mejor y ahora sí que dice aquí luego comprar un paquete de esta prueba en vivo vamos a ir aquí lo compramos y a ver que tenemos que es lo que tenemos que comprar bueno vamos a comprar bueno vamos a ver aquí el almacén en el inventario no hay nada en el inventario porque no lo hemos comprado aquí hay nuevas cosas tampoco pero así están las plantas estas que nos va a pedir que las colocamos después y pues bueno vamos a ir aquí ahora ahí ya está esto es lo que tenemos y vamos a comprarla con 50 velas y vamos a poner unas cuantas velas unos cuantas velas unos cuantos árboles árboles o plantas que servirían como para la entrada de esta nueva peluquería a ver aquí se usar flores de premio y vamos a ahora usar esta ruleta de tiempo limitado que nos van a dar creo que monedas de construcción así se llaman bien colocamos unas cuantas plantas por acá y ahora colocamos esta como se llama plantas de juego creo que sí bien vamos a ver quién nos toca a ver nos toca una mariposa una mariquita y otra mariquita acá le damos sólo tres monedas de construcción eso es muy desgraciado pero bueno a ver aquí dice comprobar los objetivos diarios aquí vamos a ver en esta parte miren ahí están todos los recogemos todos estos miren aquí dice recoger bonificaciones y pues bueno vamos a recoger estas bonificaciones para que así comenzar a acelerar un poco la construcción de la nueva peluquería de bueno creo que se llama tel aviv creo que así se llama así así que las nuevas ciudades sim como les dije todas mis ciudades en todos los juegos se van a llamar tel aviv así que la nueva ciudad de tel aviv bueno la peluquería de tel aviv vamos a recoger ya mejor el este la recompensa y ya hemos desbloqueado no nos desbloqueado nada ahora aquí dice seguir coleccionando objetos bien vamos a hacer esto muy rápido vamos a hacer esto y ¡Suscríbete! 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 el cabello, lavarse el cabello y afeitarse como lo podemos ver y pues bueno, estos son los premios, ahora si me despido, no se les olvide suscribirse, darle like y seguirme en mi página de Facebook, ah por cierto, si necesitas ayuda con Simoleones, PB y PC puedes dejarme un mensaje en mi página de Facebook, ahora si nos vemos hasta en un nuevo próximo video de The Simferplay nos vemos y feliz año nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!